Para Bailar la Bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Ese coro es Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Para Bailar la Bamba Para Bailar la Bamba Se necesita una boca de gracia Hay una boca de gracia Y otra cosita Arriba y arriba, arriba y ven Ay, arriba y arriba, arriba y ven Yo no soy marinero, yo tampoco Ay, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Ese coro es Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Ese quiere la guitarra Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba ¡Ey! ¡Gamiel! ¡En el acordeón! ¡Sisteria! ¡Baila! 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 ¡Baila, Bamba! ¡Baila, Bamba! ¡Baila, Bamba! ¡Todos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!